Recibimos y le damos la bienvenida una vez más a este Contacto Diario en esta entrevista a VIP al senador por la provincia de Duarte, el licenciado Franklin Romero. Saludos senador y bienvenido a Contacto Diario. Muy buenos días, Vito. Muy buenos días, Emanuel. Esa nueva adquisición en Contacto Diario. Vamos a extrañar al doctor Romero, pero lo queremos de todo modo. Hacer el equilibrio, ¿verdad? La juventud con juventud. Como debe de ser, como debe de ser. Qué bueno que está con nosotros, senador, ¿verdad? Y nosotros quisieramos iniciar este conversatorio hablando de esa importantísima actividad que se llevó a cabo el pasado sábado aquí en la Oficina de Gestión Senatorial de la provincia de Duarte, evento que fue coordinado por usted como senador. Y fue el desverizamiento de esa importantísima galería de ex senadores de la provincia de Duarte. Un evento sin desperdicio y con un poder de convocatoria extraordinario. Hablamos un poquito sobre lo que siente el senador al ver hecha realidad, por ejemplo, esta actividad que el pasado sábado se llevó a cabo aquí en San Francisco de Macorís. Muchas gracias, Víctor. Pues nosotros quisimos honrar a esos senadores que en algún momento nos representaron y que hoy nosotros estamos ocupando ese asiento, ese curul que ellos en algún momento ocuparon en representación de la provincia de Duarte. Todos, cada uno de ellos, pues han aportado en su momento al desarrollo de la provincia, al desarrollo del país, y no había nada que las nuevas generaciones supieran al respecto de ellos, excepto el pasado, que es el más reciente. Y nosotros quisimos, entonces, poner una, debilizar una galería con las fotografías de cada uno de ellos, de los que no están hoy con nosotros, a cuales les rendimos un minuto de aplausos. Y también estuvieron presentes todos los senadores que están vivos, excepto Machacho, que por razones de salud no pudo asistir, y Hernani, que fue representado por un familiar, pero también nos sentimos un poquito acongojados porque nos vimos ahí a la familia Camilo, las hermanos y hermanas de José Amado Camilo, que fue uno de los grandes senadores que tuvimos aquí, nosotros también quisimos honrar. Pero por cuestión de comunicación, pues no se le avisó con tiempo, la invitación no llegó donde ellos, pero sí queremos decir que José Amado Camilo, nos sentimos orgullosos, me identifico mucho con él, he leído su libro, y dar las gracias a todas las personas que estuvieron ahí con nosotros, como te dije, los familiares de los senadores que ya están en mejor lugar, vamos a decir al lado del señor, y los ex-senadores que están vivos. ¿Cuáles, senador, cuáles senadores estuvieron presente ya físico en la actividad del sábado? Estuvo el pasado senador, Amircar Romero, estuvo Fulvio Lora, estuvo el doctor Ceballo, sabe que me dio cinco que están vivos, como te dije, el machacho y Hernani, que estuvieron representados, pero también nos acompañó el vicepresidente del Senado, el senador Santiago Sorrilla, y el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos. Qué bueno, de verdad, senador, que fue un evento hermosísimo, y sobre todo, como yo decía al principio, con un poder de convocatoria, donde estuvieron presentes todas las autoridades, ¿verdad?, civiles, en este gran evento, donde también fue la bendición, estuvo a cargo de Monseñor Fausto Mejía Vallejo, pero ciertamente, un evento que teníamos mucho tiempo que no veíamos aquí en San Francisco de Macorís, a ese nivel, en el sentido de que tantas personalidades y figuras poseyeron cita, lo que dice mucho, ¿verdad?, de su gestión, de que realmente San Francisco de Macorís está habido de que se haga ese tipo de compartir, y sobre todo, en este sentido. Víctor, y sobre todo, y hablo en nombre de mi generación, como bien especificaba también el senador, que no conocíamos los anteriores senadores. Hablo en nombre de mi generación, dándole un agradecimiento en particular a usted, senador Romero, por este deslizamiento, esta galería de ex senadores, pues, particularmente yo no conocía quiénes fueron nuestros anteriores senadores, no sé quién era nuestro primer senador, y pues me enteré, gracias a esto, yo sé quiénes fueron, cuántos senadores ha tenido nuestra provincia, y es muy bonito poder ahora tener un espacio donde nosotros ir, conocer, ver sus rostros, saber quiénes fueron, porque como bien usted decía, nuestra generación quizás solo conoció un senador, que fue el anterior, que ha estado tres periodos, y desde que yo tengo memoria, pues, solo vi sus rostros. Entonces, no conocíamos esta historia, quiénes habían sido anteriormente, lo que habían hecho por nuestra provincia, qué habían hecho por nuestro pueblo. Así es que muchísimas gracias, esto es un dato histórico, y que nos ayuda a nosotros, como Franco Macorizano, como Duartianos, a valorar nuestra provincia, y a saber quiénes han sido esos hombres y mujeres que han estado detrás de esa senaduría, que han logrado, pues, hoy en día, hacer muchísimas obras en nuestra provincia Duarte, y encaminarla a lo que hoy es. Sí, es bueno recalcar, importantizar, que solamente en la historia de la provincia de Duarte solo hemos tenido 14 senadores, eso es mucho decir, pueden ser 15, porque también investigando encontramos que Pedro Francisco Bono, en un momento fue senador, pero lo menciona, no lo menciona como senador, lo menciona como que estuvo en el Congreso, llámese Senado o Cámara de Diputados, pero apenas duró unos tres meses. Por eso es bueno también, porque ahora viene también el debate, viene la historia, viene a investigar, y eso nosotros lo vamos a hacer, porque vamos a dar charlas, vamos a dar visitas guiadas a la oficina senatorial, para que los jóvenes de los diferentes colegios y escuelas públicas, puedan asistir allí, y nosotros, darle una visita guiada, que ellos puedan ser, como se dice, senador por un día, y también vamos a iniciar la ruta de senador por un día, en el Senado de la República, o sea, que lo vamos a trasladar al Congreso para que sean senador por un día. Excelente iniciativa, muy buena. Una idea, como dice Manuel, excelente, además, para refrescar, ¿verdad?, en algunos, esa historia, y para otros que la conozcan. Eso que usted plantea, de abrir la casa de gestión senatorial, a que vayan, por ejemplo, niños de las diferentes escuelas, y hagan ese tour, donde se les abre de cada uno, de quienes nos representaron a nosotros en el Senado. Eso es extraordinario, y excelente iniciativa, la que usted, con ese desvelizamiento, de esa galería de EPS Senadores, pues, ha creado. Enorme sería ese aporte, señor senador, de llevar a cabo esa idea que usted tiene en la casa de gestión senatorial. Y que al final y al cabo, Víctor, no importa ya luego el color del partido, o el partido al que PNTNC, sino su gestión como senadores, porque ya se convierten, no en parte de un partido, sino en representantes de nosotros, los pobladores de la provincia, Duarte, en nuestro representante, en nuestra voz ante el Senado. Así es que, de nuevo, reiteradas las felicitaciones por esta gestión, y las gracias por este aporte a la historia franco-macorizana y de nuestra provincia Duarte. Muchas gracias, Emanuel. Es importante, mira, ahí tenemos a la diputada Dorina Rodríguez, que aunque todos sabemos que es una política de tiempo, pues, cuando se motiva a participar por una candidatura, es cuando yo la invito a la Cámara de Diputados, y la subo a Rufete, y le digo, yo quiero que tú seas la próxima diputada. Y ahí nace la diputación de Dorina Rodríguez, y yo es una de nuestras representantes, la única mujer en la provincia. Senador, no diga eso, que ahora van a hacer fila para que usted lo invite. Lo invite ahora al Senado. Bueno, pero debe ser así, porque nosotros lo que tenemos que es abrir las puertas para que las nuevas generaciones sean parte del sistema político, sean parte de la representación. Y qué mejor que nosotros dejar un legado a esta nueva generación para que participen en la política y puedan ocupar un lugar importante. Así es. Víctor, antes de, quisiera también resaltar otra cosa, que si uno no va a la oficina senatorial, no se da cuenta, y es que estuve allá en días pasados, y me di cuenta que la mayoría, por no decir todo, porque no puedo decir todo, porque solo vi unos cuantos, de los empleados de la senadoría aquí en la provincia de Duarte, son personas discapacitadas. Eso me sorprendió muchísimo. O sea, el nivel de inclusión que tiene la oficina de gestión senatorial de la provincia de Duarte, me sorprendió. O sea, ver personas allí en silla de ruedas con alguna discapacidad, o que les... Yo me quedé, wow, o sea, aquí en San Francisco de Macorís, y me atrevo a decir que casi en el país, no he visto una oficina, o un departamento, o cualquier empresa privada, con un nivel de inclusión como lo tiene la provincia de Duarte, y en específico la oficina senatorial. Me gustaría que usted nos hablar un poquitito de eso, nos explique cómo surgió esto, a qué se debe esto, y cuántas personas son, que trabajan allí con discapacidades. Así es. Me sorprendió y dije, no, eso hay que preguntárselo al Senado. ¿No es parte del conversatorio? Nosotros, desde que salimos diputados en el cuatrienio 2016-2020, en nuestro discurso, nosotros prometimos identificarnos con la ley 5-13, que asistir y hacer cumplir esa ley sobre inclusión laboral para personas con algún tipo de discapacidad. Pues justamente ahora lo hacíamos desde la Cámara de Diputados, pero ahora como senador, con esta magna oficina de gestión senatorial que tenemos, pues el Senado nos da una cantidad, un presupuesto para empleos. Y algunas oficinas del país lo que hacen es que cogen una casa, pagan 15, 20 mil pesos, y emplean 3 o 4 personas. Nosotros quisimos emplear ese presupuesto justamente en su totalidad. Hacer cumplir la ley 5-13, que habla de un 5% de inclusión laboral, pero nosotros lo hicimos al revés, un 5% para personas sin discapacidad y un 95% para personas con discapacidad. De 15 personas, personas que trabajan en la oficina de gestión senatorial, 10 personas tienen algún tipo de discapacidad. Discapacidad que no es que no le permite trabajar. Ellos son empleados normales, cumplen con su rol, ganan su salario de acuerdo a lo que gana otra persona o tenga discapacidad. No es que ganan ni que un salario de 5 o 7 mil pesos. Cada uno de sus empleados ganan 15 mil pesos, como debe de ser. Algunos están pagando ya su universidad, que lo teníamos nosotros ubicado. Hacen una labor tremenda, se sienten útiles a la sociedad. Pero no solamente eso. Nosotros queremos usar esta provincia como modelo para que se haga en todo el país. Porque, como decía Emanuel, Emanuel es la primera provincia que tiene estas personas laborando normal. Pero no solamente en la oficina senatorial. Nosotros tenemos ya un total de casi 32 personas trabajando en instituciones del Estado aquí en la provincia de Duarte que son personas con algún tipo de discapacidad. Y lo vamos a cumplir para que todos los provincianos de Duarte que tengan algún tipo de discapacidad puedan laborar. Y lo que no puedan laborar, que ya sean incapacitados, pues entonces también asistirlo a través de ellos mismos, que es lo que estamos haciendo. Bien, senador, nosotros nos queremos terminar este conversatorio sumamente interesante relacionado con lo que fue ese desvelazamiento de esa galería de ex senadores por la provincia de Duarte. Felicitarle una vez más por esa gran actividad y por ese planteamiento que hace Emanuel también. Felicitarle por la gran cantidad. El que quedó incapacitado casi hasta de hablar fui yo ahora, porque con la explicación que el senador dio me dejó de verdad que ese gesto, senador, de verdad que muchas gracias y que gracias por pensar en todas estas personas con un tipo de discapacidad. Nos deja un gran ejemplo a todos nosotros, los jóvenes que vamos pues creciendo también y viendo todo esto. La inclusión, la inclusión sobre todo que hay en la oficina de gestión senatorial que usted ha venido impulsando y gracias por darme también las respuestas a esa inquietud y muy, muy bonito gesto de su parte. Verdad que sí, que el señor siga bendiciendo su gestión senatorial que siga pues apoyándonos a nosotros y representándonos a nosotros los duartianos. Ahora cada día más, ahora yo me siento aún más orgulloso de sentirme representado por una persona como usted ante el Senado de la República. Verdad, sin ofender a nadie y sin decir nada, pero ahora con esta explicación que el senador nos ha dado que sobre esta inclusión que tiene en su oficina y esta galería también como Víctor, que ese fue el tema central, pero a mí el que me ha dejado impactado ha sido el tema de la inclusión. Finalmente, gracias. Finalmente, senador, pues, continúa el programa de vacunación en la República Dominicana y con las expectativas de que sigan llegando las vacunas para tratar y lograr inocular a gran parte de la población. Me gustaría oír una especie de algún comentario o un mensaje por parte suya para aquellas personas que todavía no lo han hecho y que muchas de esas se resisten después de que hayan pasado meses, ¿verdad?, de rodillas ante el mundo para que la ciencia buscara el antídoto ante esta pandemia. Así es, nosotros mantenemos el llamado a la vacunación y ya tenemos suficientes vacunas para que toda la persona de 18 años en adelante pues ya puedan vacunarse. La provincia de Duarte justamente está puntera en la cantidad de personas que se han vacunado y eso es muy importante para nosotros porque como fuimos el epicentro, vamos a decir, de esta pandemia en febrero del 2020, pues es muy importante de 2019, es muy importante que nosotros también salgamos hacia adelante y que se vea una provincia totalmente ya recuperada del COVID-19. El doctor Rosario que ha sido un trabajador incansable en lo que tiene que ver con el plan de vacunación, pues 24-7 está justamente ya haciendo el llamado, llevando las vacunas, buscando a las personas y llevando el protocolo como se debe hacer. Hay que vacunarse porque es una responsabilidad de todos y de cada uno de los ciudadanos. Senador, usted se colocó ya su vacuna, ¿verdad? Su primera dos. A mí me toca esta semana justamente hacerlo. Esta semana, me parece que el miércoles o el jueves me toca hacerlo porque hay que también recordar que la vacuna tiene un protocolo, tiene unos requisitos. No se puede tomar alcohol 72 horas antes ni 72 horas después. Entonces, a mí me tocaba el viernes, pero el jueves me tuve que tomar dos copas de vino, normal. Entonces, ya ahora tengo que pasar todo el día y el miércoles ya yo me estoy vacunando si eso me permite. Así es. Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte, nosotros, pues agradecidos una vez más que al momento de nosotros pues darle un toquecito que necesitamos de su presencia para tocar a sus temas sumamente interesantes pues estás ahí. Gracias por estar con nosotros, señor senador por la provincia de Duarte. Sí, gracias, Frito. Permíteme aprovechar tu medio para avisar que hoy a las 10 de la mañana estamos dando el picazo del asfaltado construcción de la carretera La Yagüiza. Unos 8 kilómetros que vamos a asfaltar en la carretera La Yagüiza. Eso es un proyecto que está en presupuesto con 28 millones de pesos y hoy lo iniciamos a las 10 de la mañana. Mañana a las 11 viene la vicepresidenta también a entregar las viviendas que se quemaron en el municipio de Pimentel. Ya se construyeron y se las van a entregar totalmente amuebladas a esas familias. Y el miércoles le vuelvo a recordar a la gente de Villarriba Arenoso que ya el miércoles arranca la construcción definitiva de la carretera Villarriba Arenoso. Excelente. Esa tan anhelada carretera senador de Villarriba Arenoso. Gracias. Es verdad que nos permite comunicarnos con Samaná. Hoy es el primer Picasso o Palazzo como usted quiera llamar en la carretera de la Yagüiza. A las 10. la entrega de los viviendas en Pimentel con la vicepresidenta. Correcto. Y el miércoles la carretera Villarriba Arenoso. Arenoso. Y el miércoles también se vacuna nuestro senador. Víctor, y seguimos trabajando como si estuviesemos en campaña. Es correcto. Que bueno. Haciendo obras, entregando obras y cumpliendo las promesas. Así debe ser la gestión completa. Esas fueron las expectativas y esperamos que se mantenga señor senador. Gracias Franklin por compartir con nosotros este inicio de semana que es lunes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias Víctor. Gracias Emanuel. Saludos a todos. Ok. El senador licenciado Franklin Romero por la provincia Duarte estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario. Recordarle que Autofranklin Autofranklin es el parque vehicular más grande de toda esta región. Estamos ubicados en la carretera San Francisco Nago Entrada a Las Guaranes. Autofranklin usted va a encontrar financiamiento disponible siempre. Además recuerda que usted va a encontrar la asesoría personalizada de su presidente Franklin Pérez. Autofranklin mayor variedad al mejor precio. Vamos a la pausa y a regreso venimos con los comentarios de Manuel Tejada y quien les habla pues como siempre ha tratado de hacer con la mayor objetividad posible. A la pausa ya regresamos. Gracias. Gracias.